Este pinche gringuito así como lo ven, es mi arma secreta. Realmente muy, ¿cómo se dice?, generosos, que te ayuden a que salgan bien las cosas. ¿Así? Sí. En la hora del beso con Agilene estaba temblando, y la verdad no hubiera podido sacar el papel si ella no es generosa y me ayuda, porque le decía, no me metas la lengua, y no me la metía. Hay muchos factores que hoy me hacen sentir orgulloso, pero también agradecido, el hacer una película así parte desde el guión. ¿Qué los trae por aquí? Yo soy policía, Santos mató a mi compadre. Estoy aquí para atraparlo y para vengarme. Si le chingo el dinero, él solito va a venir a buscarme. Las sensaciones tienen que ver con estados de ánimo. Tienen que ver con cómo vives, cómo disfrutas, cómo sufres la película, si te enganchas o no te enganchas con los personajes. Eso creo que es fundamental en cualquier historia, en el género que sea de acción, es que los personajes los sientas, los creas y estés con ellos. En el momento que dejas de creer a un personaje, entonces todo lo demás no vale la pena. Fue una película muy diferente porque es mi primera película de acción. Nunca había hecho una película de acción. Y bueno, a mí no me tocaron tanto las escenas de acción. Las escenas de acción las tienen más todos estos hombres. Pero pues me toca una parte muy muy importante de la película, a pesar de que salgo poco. Creo que la película gira alrededor de mi personaje, ya que me están buscando y es todo un misterio quién soy yo. Entonces eso fue lo que más me encantó de la película, lo que me llamó la atención del guión. Creo que hay un poco de ironía hacia los gringos, cosa que va a ser muy disfrutable, creo, sobre todo para los personajes hispanos que viven en Estados Unidos. Y a lo mejor a partir de ahí en ese país sí se genera polémica. El reto más grande, sin lugar a dudas, es que se olviden de Omar Chaparro en esta película y vean, conozcan a Diego Garza, el policía. Tú eres el payaso. ¿Cómo adivinaste? ¡Que te la mentira! ¡See de thunder! ¡Feel the lightning! Solo dale make your thunder! I don't aware that you can fight it! crypto sur! ¡Que que te hacede mejora. ¡Que parte del guy que vem conmigo! ¡Ajala! No puedes ir a México sin permiso federal. ¿Que vean que... ...we can also be... ...red de mamones? Welcome to Mexico. I know what pendejo means. Pendejo.